... ...que está promoviendo este proyecto de ley anti-fake news. Mauro Bricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Compañero, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Maurito querido? Todo bien, che. Bueno, contame un poquito, Mauro, y contale a nuestros oyentes de qué se trata este proyecto de ley anti-fake news. Que trae esta propuesta en las redes sociales. En realidad, yo lo que venía haciendo hace un tiempito era combatiendo estas fake news que la comunidad organizada de operadores vienen tirando y que se ha convertido en la herramienta política que utiliza la ultraderecha. Entonces, lo que intenté ver en un primer momento era cuál era la adhesión y la necesidad que había por parte de la ciudadanía de que se apruebe un proyecto de este estilo. Lo publiqué, lo comenté rápidamente, tuve miles de likes a lo que con varios compañeros hicimos una suerte de proyectos, con algunas ideas... Contanos algunos puntos, Mauro, de... Sí, mira, uno de los puntos es básicamente... En realidad, esto es todo sentido común ese. Nosotros no podemos permitir que con la plata del pueblo argentino se financie la mentira. Entonces, básicamente, lo que decimos es, bueno, en la medida en que se aumente con la mentira y se compruebe que es una fake news, se le va a ir quitando paulatinamente la pauta oficial a los medios de difusión. Los medios, a su vez que mienten, van a tener una suerte de semáforo de colores donde el consumidor de las noticias sepa que si un posible medio difunde muchas noticias falsas, bueno, uno va a estar advertido, ¿no? Después, bueno, es el consumidor quien va a estar decidiendo si consume o no esa noticia. Bueno, es una muy buena idea. O sea, igual creo, Mauro, que hay, creo no, hay una ley de pauta oficial que también podría entrar dentro de este proyecto para que se pueda, para que se pueda, como es, o también lo pueda hacer el presidente con un decreto de licencia de urgencia, ¿no? Tal cual. Para que la puedan reformar. Tal cual. Es así, ¿viste? Lo que nosotros necesitamos y estamos pidiendo es primero la decisión política de que se haga. Eso es fundamental. Pero, al mismo tiempo, y si bien existe esto que estás diciendo vos, y también existe la ley de servicios de comunicación audiovisual, y también existe el artículo 3 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, lo que estamos pidiendo es que se le dé bola a lo que está sucediendo. Porque, a ver, todo el tiempo y cada vez que me llaman de la radio y de la tele y hablamos de esto, el primer argumento es, che, loco, pero esto atenta contra la libertad de prensa. Y sí, te van a querer correr por ahí, por la censura, por la libertad de prensa, sí. Tal cual, tal cual. Pero, ¿viste cómo es? Ellos te atacan como partido político y se defienden de esa manera. Entonces, es como un planteo bastante simplista y determinista pensar que nosotros no podemos avanzar en ese sentido porque siempre nos vamos a chocar contra esta defensa que ya tienen armada. Entonces, bueno, busquemos los mecanismos. Hay cosas que no podemos seguir tolerando. No se puede porque realmente, a ver, así como hay sectores que quieren sacarle los planes sociales a aquellos que van a hacer los cortes de ruta, digo, bueno, con el mismo criterio, saquémosle la pauta oficial a aquellos que están mintiendo. Tal cual. Fíjate cómo se ha naturalizado la mentira, que ya se acepta la mentira y se acepta que haya personajes nefastos como Johnny Viale, como Eduardo Feynman, como Diana Canosa, que utilizan la mentira como un caballito de batalla. Y no solamente la utilizan y ya no solamente no piden perdón, sino que además lo que están haciendo ya las dejan las mentiras. Bueno, recuerdo una muy particular de Eduardo Feynman que tenía que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia que tomó imágenes de un videojuego. Sí, es tremendo. Esa me acuerdo, pero hay una más cerquita, la de hace dos semanas, que dijo que supuestamente murió un nene de cuatro años en un vuelo de Buenos Aires a Miami y armó todo un circo de declaraciones que esto que lo otro. La cosa es que el nene no murió. El nene sigue con vida. Todos los medios le levantaron la noticia. O sea, TN, ADN Sur, los medios que la publicaron. Sin embargo, la nación más nunca le levantó la noticia y sigue estando. Entonces yo me pregunto, che, ¿por qué sigue estando esta noticia? Entonces, en mi barrio, acá, yo soy acá de la Ferreira, de la Matanza, a esto nosotros le llamamos mojar la oreja. O sea, es una provocación. Tal cual, tal cual, tal cual. Es una forma de decir, loco, no solamente miento, sino que además puedo dejar la mentira porque ustedes no pueden hacerme nada a mí. Entonces, Sí, se sienten intocables, es como que se sienten intocables. Tal cual, tal cual, pero están dadas las condiciones, me parece, objetivas y subjetivas para que comencemos, aunque sea, a discutirlo. Después, bueno, vemos hacia dónde va esto, si se sienten. Sí, a dar el debate, a dar el debate, Mauro. Hay que hallarlo. Me acuerdo la mentira esa que decía que Máximo Kirchner tenía una cuenta con Nilda Garré en, no sé, en qué, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, en Estados Unidos, que tenían una cuenta y que después se comprobó que fue mentira y no salió en ningún lado la desmentira. Y queda la noticia como que, bueno, tenían una cuenta Máximo Kirchner con Nilda Garré de cuántos millones de dólares y los trajeron. Pero, ¿sabés qué es lo que pasa? que tienen el poder, esas mentiras tienen el poder de quedarte, de quedar en el inconsciente colectivo. Claro, exacto, o sea, queda instalada. Queda instalada. A ver, a mí me han demonizado, Tano, a mí me han demonizado. Hoy la gente cuando habla de Seguir Guasora habla del escrachador K. Sí, de verdad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa y lo charlábamos recién, Mauro, te cuento, lo charlábamos recién con el Tano, de que no solamente sucede en la República Argentina sino es en el mundo. No, tal cual, y de hecho me están llamando compañeros de Paraguay, España, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, porque, digo, estamos todos iguales, la ultraderecha, la táctica que está haciendo acá en la Argentina de tirar fake news todo el tiempo cada cinco minutos de modo que ya no podamos diferenciar qué es cierto y qué es falso, digo, no es una táctica local, está sucediendo en todo el mundo y en todo el mundo se está avanzando en este sentido. Lo que está pasando es que siempre se llega, viste, es como un callejón sin salida. Lo que está sucediendo al menos ahora en este momento en la Argentina y por eso me están llamando es que hay una necesidad y hay muchas voluntades que se están adhiriendo. Yo la sé una pasada, hice el proyecto en change.org y ya tiene ocho mil firmas en tan solo una semana y es un montón y se está moviendo. ¿A cuántas firmas tenemos que llegar, Mauro? Mirá, si tomamos lo que dice la iniciativa ciudadana tendríamos que llegar al 1,5 del padrón electoral. Estamos hablando de 500 y 100 mil firmas. Igual esto, lo de change, siempre hay que decirlo, no tiene ninguna validez jurídica. No, no, porque no te piden... Para meter presión. Claro, aparte viste que no te piden... Vos podés poner el nombre de cualquiera, ponés el nombre de cualquiera, votás. Es más, yo tengo... Una vez me bajaron una información de que change.org es una organización norteamericana que tiene su sede en Delaware, que es un estado paradisíaco de Estados Unidos. Viste que Delaware es un estado de... ¿Cómo se llama? Son como esos países paradisíacos fiscales. Sí, como Panamá... Claro, donde... Es un paraíso fiscal, eso quise decir. Y tiene su sede ahí y es raro, es una organización que dice que no tiene fin de lucro, pero sí, aparentemente trabajan con bases de datos. Por eso esa firma que ellos juntan no tiene mucho valor, sino que hay que tratar de juntarla por otro lugar, la firma. Tal cual, sirve, ¿sabes qué? Para meter el debate y la discusión en la agenda política y en la agenda mediática. Ajá. Para eso sirve. Sí. Y sirve para medir claramente el pulso social que hay sobre ese tema. Claro, para ver si estás de acuerdo o no, a ver qué dice la gente. Exactamente. Por ejemplo, ellos te juntan firmas para que liberen a Milagro Sala y por ahí, por otro lado, te juntan firmas para que la fusilen. Claro. Viste, es en todo, tiene todo, tiene para todos los gustos. Y un poco volviendo a ese a lo que planteabas y se tiene instalado en la opinión colectiva, la verdad es que los consumidores noticias, a ver, nosotros somos grandes filtros de información que lo que hacemos todo el tiempo es seleccionar las informaciones para que encajen con nuestras formas particulares que tenemos en el mundo. Entonces, yo voy a seleccionar aquellas que encajan con lo que yo creo y voy a rechazar aquellas que lo contradigan. Sí. Básicamente, la gente cree en lo que quiere creer. Digo, este es el fenómeno de la posverdad y si bien podemos dar un montón de ejemplos internacionales y esto lo trabaja muy bien el sociólogo Manuel Castel, en la Argentina pasó con Cristina, digo, se siguen pensando que se robó tres PBI. Claro, tal cual. Se siguen pensando que Anilas Fernández es la morza y esto es impresionante, eh, siguen hablando de la ruta del dinero acá y ya está de contra, re, demostrado que no, pero entonces... Y es que en el ARSAT había un PBI entero. Pero me lo dijo una persona... Ya que es la estructura mental, conformada, instalada, y no hay forma que le hagas creer a la persona algo que es contrario. Y yo siempre, yo soy profe del secundario y terciario y yo trabajo con una historieta donde hay una hija que está hablando con el padre y la hija le dice al padre papá, esa noticia es falsa, no le des importancia y el padre le responde pero cómo va a ser falsa si dice exactamente lo que yo pienso. Entonces, el problema no es creer en una fake news, el problema es que por más que te digamos que es falsa, vos sigas creyendo en ella. Claro, totalmente. Bueno, Mauro, sabés que contás con nosotros para la difusión, contás con nosotros, estamos siempre a disposición, está muy buena esta iniciativa, creo que era y creo que es muy necesaria en tiempos de fake news, no solamente en la República Argentina, sino a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Querido Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, che. Un abrazo mundón. Un fuerte abrazo.